En respuesta a las preocupaciones expresadas por los vecinos, el municipio de Altambo desarrolló la descolmatación del canal pluvial del circuito Huaytapayana, ubicado a la altura de la calle La Merced. Este hecho ocurrió durante las intensas lluvias registradas en horas de la noche, que provocaron un aumento significativo en el caudal del canal. El llamado de los vecinos alertó a los integrantes de Defensa Civil del Tambo, quienes actuaron de manera inmediata para abordar la situación y evitar posibles inundaciones en las viviendas cercanas. La limpieza y descolmatación del canal pluvial fueron llevadas a cabo con celeridad, brindando tranquilidad a los vecinos, que temían por la seguridad de sus hogares. Asimismo, se empleó una retroexcavadora para la labor. El gerente de desarrollo económico, Marco Fernández Salazar, expresó su agradecimiento a los vecinos por su pronta comunicación y destacó la importancia de la colaboración ciudadana. Efectivamente, nosotros en la noche tomamos conocimiento del canal de Huaytapayana, por Bataniaco, que estaba inundadas las casas, y nosotros tomamos una inmediata acción, contratando un catarpilar para que haga la limpieza general de todo el canal. Obviamente, o sea, en este sí había un beneficio para la población, porque si no, había casas que estaban al ras del canal, podían haberse inundados. Pero en este acción rápido que hemos hecho con nosotros, hemos litigado todas esas circunstancias que puede haber pasado a mayores. Exactamente, ¿cuál es el punto de trabajo que se ha desarrollado? Es el canal de Huaytapayana, en Bataniaco. ¿Qué trabajo se ha desarrollado? ¿Se ha hecho la limpieza de la cuneta? No, se ha hecho la limpieza del canal, porque ahí estaba, había desmontado un montón, amontonadas y con la retroexcavadora se ha retirado todo, al fin que el agua fluya en el canal. ¿Cuál sería la recomendación para la población? Bueno, siempre la población está recomendando que tenga bastante cuidado en esta época de lluvias. Usted sabe, siempre hay inundaciones y cosas molestias a la población y a los vecinos. Y siempre manteniéndonos, no a veces ser las casas cerca de los cauces del río.